...de todos los catalanes. Cuatro horas de emisión ininterrumpida desde todos los medios públicos de Cataluña. Televisión, radio e internet ofrecerán una amplia cobertura del llamado Concierto por la Libertad. Un concierto cuyo objetivo es promocionar la independencia, eso sí, con dinero público de todos los contribuyentes. Me duele sinceramente que ciertos fenómenos y procesos vayan en la línea contraria de lo que es el ADN de la identidad catalana, y es que es una sociedad de acogida, solidaria y tolerante. Algunos se empeñan en dividir y no en unir. Bueno, se empeñan en aquests momentos en dividir y no en unir. Porque el concierto de hoy no es el concierto de la libertad. El concierto de hoy es el concierto de la ruptura, de la exclusión y de la división de todos los catalanes. Lo que me sorprende y me preocupa, como a muchos catalanes, es que mucho dinero público vaya destinado en un momento de recortes, precisamente a dar cobertura a este tipo de conciertos. El Camp Nou reunirá esta noche más de 60 artistas participantes.